Telesalseo, por ejemplo, este mes me ha salido a muy en pérdida, muy, muy poner dinero. No son solamente los espectadores, sino que el programa con Marina lo voy a probar un mes más y si este mes no ha mejorado, lo voy a tener que prescindir de él. Muy buenas, el clip que vais a ver a continuación es una charla que tenemos en el corrillo donde Javi expresa cuál es la situación actual conforme a las colaboraciones y el tiempo invertido. Tiempo invertido y dinero invertido tanto en las secciones como en sus trabajadores donde principalmente una de las secciones más destacadas de Telesalseo, que son esas noches con Marina se ve, digamos, en una situación un tanto delicada debido a la falta de apoyo tanto en visitas como a nivel económico con membresías Bizum. Por lo tanto, es inevitable que, aunque a mí me parece bien hablarlo en abierto no como para dar un aviso o dar pena, sino simplemente exponer que todo tiene un margen, un tiempo de espera, un tiempo en el que tú decides hasta cuándo seguir invirtiendo dinero y seguir perdiendo. Y esta es la situación en la que se encontraba Javi y, por lo tanto, aunque resulte bastante mal o suene feo o suene a decepción para algunas personas o que no se lo esperaban pues sí, es una realidad y aquí se pone sobre la mesa cuál es la cuestión o cómo está todo el panorama y en el caso de que siga igual de mal, pues como habéis visto de la entradilla Javi va a prescindir de Marina. Ahora sí, os dejo con la parte que hablamos de todo esto no sin antes recordaros que podéis dejar un buen me gusta, suscribiros y activar la campanita que tengáis un buen intudor. A ver, yo no me gusta engañar a la gente yo sé que hay mucha gente que coge las estadísticas y las retuerce hasta que le cuadra con ser el número uno hasta que le suena, ¿vale? Si hay siete canales que han tenido más audiencias que él esa noche le dan la vuelta y dicen bueno, pero yo soy el canal más visto con una camiseta azul esta noche A ver, Telesalseo fue muy bien la temporada pasada incluso durante un tiempo casi que yo estaba centrado en Telesalseo como si fuera mi canal principal pero la verdad es que esta segunda temporada pues no estaba funcionando tan bien Son épocas y claro, se ve que en el principal te va muy bien en la salsería te va muy bien y ahora te está despuntando menos, pues ya está Pero los temas influyen mucho No, a ver, pero no ya está Sí, los temas influyen mucho, pero no ya está A ver, hay una cosa que yo el otro día dejé caer y la gente no lo entiende Pero mira, al final esto es igual que la tele, ¿ok? O sea, yo sé que la gente ve YouTube como algo más amateur ¿No? Como hay uno que abre un canal y está en su casa y se abre una cuenta de YouTube y empieza A ver, yo lo tengo, nosotros somos una medio empresa y aquí hay mucha gente Son cuatro editores Son dos personas que hacen los diseños gráficos Todas las animaciones, todas las ilustraciones Hay un guionista, ¿vale? Estoy yo, que yo creo que estoy trabajando menos unas horas que yo tengo sí o sí obligatorias cuadradas para la familia que me obligo, ¿vale? Aquí me veis, el contenido no sale solo O sea, que yo estoy como en Gran Hermano 24 horas, ¿vale? Marina tiene un puesto de trabajo Marina no viene como venís todos ustedes que venís y colaboráis como colega Marina está trabajando, ¿vale? Tiene un sueldo Yo creo que es obvio, no hace falta que lo diga Por muy bien que vaya Javi Oliveira por muy bien que vaya a la salsería Telesalseo, por ejemplo, este mes me ha salido a muy en pérdida Muy, muy poner dinero, ¿vale? Entonces, esto es como la tele Esto es muy sencillo A mí me da mucha pena porque realmente para mí, yo considero que los programas que estamos haciendo El Corrillo, los noticieros Los directos con Marina A mí me parece que es el mejor canal que hay del corazón Sinceramente, o sea, los invitados que estamos trayendo A mí me dio mucha pena El otro día en la entrevista en la charla con Ángel Garó que yo estaba aquí como un niño pequeño gozando y que haya 1.500 espectadores Pero no son solamente los espectadores sino que el programa con Marina lo voy a probar un mes más y si en un mes no si este mes no ha mejorado lo voy a tener que prescindir de él ¿Ok? Esto, pero con todo el cariño Esto ya lo tengo ya hablado con Marina y no pasa nada porque lo diga Esto es así, o sea, somos amigos hemos cogido una amistad fuera de esto pero si no funciona y me está costando el dinero no puedo mantenerlo Es una inversión que tú decides alargar hasta cierto tiempo y si te es rentable adelante y si no es un negocio, claro Exactamente, claro No es que se rompa una amistad o algo así No es solamente en tema de visita es que la a ver, esto al final el público la audiencia es el que decide y la audiencia no está apoyando este contenido entonces yo entiendo que no lo quieren el contenido no hay miembro no hay supercharlos directos como la temporada pasada que me ayudaban a mantenerlo o sea, y yo escuché la gilipolle y la catetada el otro día en un canal que decía ay, pero ganas mucho dinero en no sé qué canal hombre, tócate los cojones yo voy a trabajar para mantener telesalseo como veis yo trabajo para mantener mi empresa y mi casa no para mantener telesalseo si telesalseo me sale a pagar muchísimo os estoy hablando de que telesalseo me ha salido a pagar miles de euros este mes entonces si hay un programa que no funciona y que la gente no está apoyando vale, pues no me quedará otra si no te va a quitar de una cosa para darle a otra claro si no se te hunde lo demás tú ves lo de cuentos chinos ¿no? lo sacaron no da las audiencias como para mantenerlo pues se quita pero no son solamente las audiencias es que la gente no lo está apoyando ni en miembro ni en superchad ni nada entonces yo entiendo que no por lo mejor es un tiempo que puedo estar empleando y un dinero que puedo estar empleando en salsería en el principal aquí el público es el que manda o sea las noches con Marina Esnal el corrillo todo esto es el público el que manda luego no me vayan a decir ay a ver cuando vuelve no sé qué no no si no lo queréis yo llevo meses de inversión que no lo quiere la gente pues yo ya no puedo hacer el otro día no me acuerdo si lo dijiste bueno creo que lo comentaste en un directo con Marina pero luego aparte creo que hiciste un vídeo desde el coche anunciando no sé qué y lo comentaste también o sea que al final la situación es la que es y tal y desde entonces yo llevo viendo canales de estos que el contenido eres tú pero es que incluso he visto comentarios de gente en el chat diciendo o sea como que bueno como que tú ya ganas mucho o sea lo que acabas de decir que tú ya ganas mucho con otros canales ya ya pero con otros canales o sea es como si en vez de pagar mi hipoteca pues pago los sueldos de telesalseo que no están recuperándose no te entiendo ninguno es como si tú tienes una panadería un kiosco y otra cosa y el kiosco te está dando pérdidas y tienes que estar compensando con lo que ganas en la panadería no pues cierras el kiosco lógicamente o sea que yo entiendo que como espectadores mucha gente vea esto como un entretenimiento pero es que para ti no es un entretenimiento para ti es tu trabajo entonces si un trabajo al final acabas pagando por ir a trabajar no tienes en un vídeo no no telesalseo este mes ha sido pagar miles de euros para trabajar aquí trabaja mucha gente no solamente marina los editores el miniaturero lili está subiendo todos los contenidos todos los extractos o sea si no funcionan las cosas se van cortando pero eso lo decide el público al final oye pues mira y que no tiene nada de malo o sea lo mismo que por una cosa dejas de de invertir en ella igual en un futuro viene otra cosa o sea es un momento claro y luego lo que está y lo que está comentando las nes que a lo mejor a ti te ven como de una manera mucho más personal pero claro con el tema de ganar dinero pues igual esto no lo dicen con alguna cadena algún programa alguien de arriba porque no tienen esa manera de ver o sea tienen una manera de verte a ti más directamente como detrás de los canales no ven tanto la empresa pero es una empresa es un negocio también a ver también desde otro punto claro también y que ninguno de los que estamos aquí subidos me lo tome a mal pero sí que es cierto que lo que me he dado cuenta últimamente es que la gente que por supuesto la gente puede hacer con su dinero lo que le dé la puñetera gana pero sí que me he dado cuenta que la gente tiene tendencia no sé por qué a Javi lo han idealizado como el canal grande que gana mucho y la gente y se pone a ganar a los pequeños sí le veo que está como más centrada en ayudar a los pequeños y se están olvidando también un poco de intentar fomentar el buen contenido en el grande ¿me explico? eso es decisión de cada uno pero es verdad que a ver o sea cada uno cada uno puede hacer lo que quiera cada uno puede hacer lo que quiera por supuesto pero joe a veces yo veo y que nadie se lo tome a mal pero veo que igual nos han dado membresías en el canal de Javi y se están dando membresías en el canal de una persona que está reaccionando al directo de Javi yo flipo sí eso a mí me parece espectacular o sea es como sí tal cual lo que ha dicho a las Nesos pasa mucho que es como estás regalando membresía en un canal que tiene puesto mi directo pero luego aquí vienes y no yo creo que es porque consideran que bueno este ya es grande como bueno si no se sigue manteniendo yo creo que que es un poco también una relación pasional de o sea muy espectador youtuber porque a lo mejor llega un momento y a lo mejor hay un conflicto muy grande en que tienes tú en una polémica y la gente se vuelca más de repente a lo mejor está la está la el otro el otro lado que es como tú estás trayendo buen contenido y estás peleando e invirtiendo dinero y estás perdiendo y la gente no se vuelca tanto pero por ejemplo lo por otro lado es hay cierto canal que tiene un conflicto hay otra cosa y a lo mejor pues esa gente decide apoyar estos canales por ese momento y luego lo que tienen que diferenciar es ciertos canales que tienen más limitaciones o tú estás invirtiendo este dinero que le gusta a la persona quiere darle más tienes que ver que si apoyando económicamente a otro canal que tanto te puede ofrecer que a otros no entonces cada uno ya no me cargas cada uno puede hacer con su dinero y regalar membresía donde quiera pero sí sí que es verdad que el contenido vamos hablando claro no o sea la gente no está apoyando entonces yo no culpo a la gente yo culpo a que no les interesará que el programa sigan y se quitará lo que sí me va a dar me va a reventar los cojones pero de una manera tremenda es que si yo pruebo otro mes más y la gente no lo apoya que luego al siguiente mes me diga ay cuando vas a volver a poner este programa cuando vas a volver a poner pero eso va a pasar hacelo por seguro eso pasa siempre eso va a pasar luego también son temporadas o sea el canal principal estuvo durante un tiempo medio parado sí y estuvo más en este hay otras temporadas que está más la salsería otros este otros el principal eso es aparte eso es independiente pero ya aquí a ver Marina cuánto hace que volvió un mes y medio sí que es verdad que se ha hecho autocrítica y en verano el canal este lo tuviste muy parado y eras consciente de que al principio iba a costar arrancar porque el canal este ha estado parado en el sentido de que pues había más meneo en el principal había más meneo en la salsería y a la gente de salseo las tenía un poquito abandonaditas las cosas como son pero a mí me parece que muchos de los directos que has hecho con Marina han sido espectaculares y no tienen el apoyo que merecen y me da mucha pena que hubiese 1500 personas por ejemplo pero no es solamente las personas que la gente no la apoya porque si hay 1500 personas pero la gente está apoyando como apoyaba en la otra temporada ¿me entiende? pero si la gente no lo está apoyando porque no quieren el programa ¿me entiende? o sea es que otra cosa al final la gente manda o sea hablando hablando igual también hablando claro o sea yo puedo ganar lo mismo quitándome algunos sueldos ¿me entiende? entonces ¿qué sentido tiene? ¿vale? pero que es lo que te digo o sea que yo no lo decido que yo estoy invirtiendo poniendo todo en nuestra parte estamos intentando dar lo mejor posible pero si la gente decide que no lo quiere pues eso ya la audiencia es la que manda ¿no? igual también se acostumbra a que eso va a estar ahora en el momento en el que a lo mejor vean que puede dejar de estar y hombre yo quiero este condito todas las semanas porque me da vida trae gente súper interesante contenido lo vale otros canales a lo mejor no lo hacen de otra manera o no pueden o no tienen esa oportunidad de por ejemplo traer a Marina quitados y lo que sea la gente decide exactamente ahí la gente la gente la que manda yo ya os digo en las noches con Marina la había aprobado le había dado un mes más le había dado un mes más ¿sabes? y bueno tengo una buena noticia dentro de todas estas malas coño que llevamos 3 o 4 malas ¿no? aquí de una ¿no? a ver esto me la han mandado nosotros digo para que os hagáis la idea vamos a seguir sin cobrar excepto Carmen que si no no paga el caso que tiene por detrás ustedes no cobráis ustedes no podemos seguir aquí me ha hecho una pasta ¿eh? no a ver no más que nada para que quede claro porque luego todavía tendré que escuchar o leer algún desubicado o desubicada que diga claro tú barres para casa porque no sé yo Javi en la vida en la vida me ha pagado un cinturón claro pero es que en la vida ni por colaborar ni por moderar ni por nada jamás en la vida Javi me ha pagado un cinturón te pago con cariño no creo que nadie lo haga los ladrillos que los tienes ahí me ha sacado un cinturón claro me ha acabado la pared me ha dado un ladrillo lo que te voy es que yo ya he estado esperando a que salga algún canal a decir ¿veis como les pagan? porque al principio ha dicho lo de no como hay nada igual no viene ya no viene porque quería más dinero digo ya verás van a decir que a esto lo pagan a ver yo creo que es evidente que hay gente que si cobra por venir o sea cuando yo he tenido la sección de que cada fin de semana venía un periodista cobraban entonces y que hay gente que no tiene que verlo como algo malo o sea es invertir si tú quieres crecer tienes que delegar y ver las cosas de otra manera no como algo que famosos aquí gratis es muy difícil y menos si son periodistas que vienen a trabajar yo tuve una sección que venían varios periodistas cada domingo venía uno y ellos cobraban ¿por qué se podía permitir esa sección? pues se podía permitir porque la gente lo apoyaba o sea es que no hay más o sea si esto al final nuestros jefes son el público si el público quiere que un programa siga o que un tipo de directo siga pues se sigue manteniendo y si no pues no se sigue manteniendo eso no quiere decir ni que cierre tener salseo ni que nada yo seguiré haciendo el corrillo mientras que ustedes queráis yo seguiré haciendo los noticieros y seguiré haciendo mi directo yo solo ¿entiendes? ¿por qué? porque no tengo que pagar a nadie pero eso ya yo creo que se entiende ¿no? o sea pero es que escuchar capaletada que se escucha por ahí ay pero es que luego te vas de vacaciones pero estoy tonto eso lo dijo un canal el otro día ¿cómo te vas a poner a pedir para pagar a tus empleados? ¿no tienes que te vas de vacaciones? estoy tonto tío bueno quien dice eso ni sabe lo que es ser autónomo ni tener una empresa ni nada Javi ¡ah! eso también es importante que los que cobran todos editores todos todos se hace pagando Hacienda su parte o sea que todos sus contratos y todas sus cosas en regla aquí no es esto que la gente se cree que esto es una cuenta que yo me creo en Youtube y ya está no esto está bien esto está bien hecho tengo muchos ojos encima la gente tiene la idea de que abre este canal de Youtube y que todo es gratis abrir un canal de Youtube claro no ven sí pero a lo mejor a lo mejor otro podría hacer triquiñuelas yo no puedo hacer ninguna triquiñuela si se ocurre a lo mejor no facturar o pagar algo en negro que seguro que lo harán mucho y yo no puedo a mí me pillarían no facturar no facturar